Hola hola True Seekers True Seekers Hoy les voy a hablar de lo que es El estar decaído Se dice como las cosas se derrumban Y tambien el descubrir Lo que uno puede Osea el verdadero potencial de uno Osea en algun momento estas decaido Las cosas no estan funcionando tal cual Tu mundo alrededor se esta derrumbando Las cosas quieren decir Te quieren decir algo Pero bueno Primero lo primero Levanta la frecuencia Levanta esa energia Que mas estamos haciendo? Levantando esa vibracion Ah y ese otro Uff Verga sabroso Absorber ese prana Jajajaja Orgasmo Que rico ese prana Absorber ese prana Jajajaja True Seekers Claro Claro porque que es lo que pasa cuando Cuando Unos Las cosas alrededor no funcionan No quieren funcionar tal cual como uno quiere Es porque Dios como tal El universo Verdad? El alfa al omega Estas guiando Al camino correcto Al camino que es Para ti de verdad Verdad? No importa Si te falta Te falta dinero Te falta Te falta comida Te falta Una vivienda Las cosas pasan es por algo True Seekers Porque que es lo que pasa? Cuando Dios te esta guiando A un camino correcto Empiezas a descubrir La razón la cual Por que las cosas pasan Y uno empieza a crecer desde ahí Yo les voy a decir Les voy a contar parte de De mi experiencia Lo que me ha pasado La cual me esta La cual me ha cambiado A ser el hombre que yo soy ahora Y no solo eso Sino que estoy empezando a recibir Tantas bendiciones True Seekers Resulta ser Que Yo tuve Yo tengo Yo tengo una hija Yo vivi 5 años en una casa Tranquilazo Tenia un trabajo que me sustentaba Mis pagos Mis pagos Entre otras cosas Mi carro Este Primero bueno Los intereses eran tan altos Que no podían pagar Ni siquiera mi casa Y que es lo que pasa? Lo termine perdiendo todo Uno a uno Llego un momento que yo ni siquiera Ni siquiera tenía para comer True Seekers True Seekers Y las cosas eso era Parte de De adaptacion El porque El porque no tenia para comer El porque no tenia para comer Queria decir que yo tenia que ayunar El porque El porque yo perdí la casa Resulto ser para mi Que Que era mayormente para yo poder Vivir en un lugar mejor Porque esa casa se esta cayendo en pedazos El trabajo que yo tenia era esclavizante Por eso yo me tuve que ir de ahi El carro era injustamente caro Por eso yo dejé el carro Las cosas pasan es por algo Yo termino descubriendo Otras bendiciones Porque al fin y al cabo Nosotros seres Somos seres Multidimensionales Viviendo la experiencia de un ser humano Viviendo experiencias de seres humanos Y eso nos da un cambio Completamente distinto Nuestra forma de pensar Nuestra forma de sentir las cosas Nuestra forma de De como actuar ante esas cosas Al fin y al cabo Truthseekers Te das dando cuenta Que estas como jugando Una partida de ajedrez En los juegos No siempre se gana A veces se pierde Pero si uno pierde Es por algo Nos quiere indicar un mensaje Muy muy especial De los mas altos Truthseekers De los gurus Los seyes Dios tal cual como tal El universo El alfa y el omega Y Los mensajes Son interpretados De mil y un formas Lo que pasa es que Algunos tienen oídos Para oír Otros tienen ojos para ver Otros pueden sentir Otros pueden sentir Y otros tienen Todos los de arriba Pueden sentir Ver y oír Los mensajes del universo Truthseekers Ay el gato Allá abajo lo sabe Alvin la ardilla que está ahí En el árbol también lo sabe Nosotros estamos viviendo En un mundo tan falso Que la verdad En su actualidad Da miedo Da miedo a la gente Truthseekers Pero Viviendo en un mundo La cual todo es basado En competencia Todo es basado en En la avaricia En el egoísmo Verdad Como todas aquellas personas No, no Estoy fino Estoy fino quiere decir Frenético Inseguro Neurótico E inorganizado Truthseekers Sabiendo tal cual como son las cosas Los mensajes vienen A uno es por algo Vienen a través de 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 personas Vienen a través de De imágenes Vienen a través de De imágenes Vienen a través de Vienen a través de De la naturaleza Como tal Vienen a través de De la naturaleza como tal Vienen a través de los animales Y poder descubrir esos mensajes Ya esa es otra clave El que es desarrollar en la vista El oído El sentir Desarrollar los cinco sentidos completamente Los seis mejor dicho Porque así uno Ya está Con cuerdo Tú no estás loco Ustedes no están locos El mundo está cambiando Truthseekers Y las cosas Las cosas están pasando Es por algo Ustedes tal cual Tienen el deber ¿Eh? No de cambiar lo que está fuera de ustedes Sino lo que está por dentro Porque no hay ninguna otra forma Que se pueda hacer al revés Porque qué es lo que pasa Truthseekers Si no Si no No estamos desarrollando Nuestra parte Física Mental Espiritual En esa orden En esa orden No hay No hay estabilidad Y sin estabilidad Personal No hay ningún movimiento Hacia el futuro No hay ningún movimiento adelante Truthseekers Arde en la herida Arde en la herida Lo sabe Ese está ahí activo Ese Presta atención a sus hijos De vez en cuando Presta atención a sus hijos De vez en cuando Presta atención a sus hijos Porque qué es lo que pasa Están pensando en Buscar casas Buscar un sitio Donde vivir Entre otras cosas Tienen que Armar un Abrir un hueco En el árbol Traer la comida En la herida Yo aquí los estoy invocando Trueseekers Les estoy haciendo esa videollamada Para que Abran los ojos Para que se den cuenta De quién en realidad son Poder Despertar de ese Sueño eterno Salir de esa amnesia Hacerles saber De quién en realidad Son ustedes Ustedes son dioses Y diosas En estado de amnesia Durmientes Trueseekers Muy importante Trueseekers Muy importante Cada vez que El mundo alrededor Se está cayendo Tu mundo alrededor Se te está cayendo Date cuenta Date un pausa Un momento Date tiempo Para pensar De que Todo en realidad es un acto Es una actuación Para mantenerte En control Trueseekers La solución a eso Viene siendo Pensar profundo Absorber ese prana Absorber ese prana Trueseekers Y Dejar que las cosas Se solven Se 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 aclaren Date tu pausa Date tiempo Date tiempo Para pensar Las cosas No reacciones No reacciones Sino después Cuando ya tengas Una base De con que reaccionar Para que reaccionar Porque es muy muy importante El tener esa orden Primero pensar las cosas Y después reaccionar Porque te estas dando a ti Tiempo a ti mismo A ti mismo Te estas dando cuenta Bueno ok, esto no es tan malo Esto no es bueno Pero tampoco es tan malo Entonces si se puede Muchisima gente Allá afuera No saben que hacer No se dan tiempo a si mismos Y ese es el peor El peor error que pueden cometer Porque te puede costar hasta la vida No se si habrán No se si habrán No se si habrán visto casos Eh Habrán visto De casos Que esta pasando Alrededor del mundo Que la gente se esta quitando la vida Están cometiendo El peor error que pueden cometer Piensen en base al amor Piensen en base al amor True Seekers Y no hay nadie No hay nada ni nadie Que los va a poder detener Porque eso básicamente es la llave Pensar en base al amor Ir no al miedo No dejase de caer por nada ni por nadie Al fin al cabo todo es un acto Todo es un acto True Seekers Y Alvin Lardilla esta ahi Gozando un pullero Comiendo Comiendo Nueces Mientras nos ven a nosotros actuando Mientras nos ven a ellos actuando En este mundo Que es lo que pasa La gente que no esta consciente Tiene que esta Esta ahi metido en ese matrix Formando parte del matrix Siendo controlados por el matrix Entonces Y ya tienes la llave Eso Es como jugar a un Un videojuego con clave Jajajajaja Ya porque Pensando base al amor y no al miedo Es como tener la llave Bueno Es letteralmente tener una llave Una llave que no se ve Poder controlar eso que Que no te gusta Mantenerlo afuera Invocar todo eso Todas esas bendiciones Las bendiciones son infinitas True Seekers Y nosotros tenemos Una de nuestras bendiciones Es poder editar Lo que pasa entre nosotros Editar nuestro día a día True Seekers Yo por ejemplo Estoy teniendo cumpleaños Todos los días True Seekers Eso todo empieza La mente, el corazón Después el alma Y así todos al final Todos están unidos como uno Las fuerzas e inteligencia Deben ser empleados como uno Y si están solos No se preocupen True Seekers Es mejor estar solo Que mal acompañado Especialmente Gente interesada Especialmente Gente egoísta Entre otras No hay mejor lugar Que estar Metido en la naturaleza Mis compañeros son mis plantas Las plantas Los animales Las hojas Las ramas Los árboles bellos Los árboles bellos True Seekers El resto El resto viene Con calma Tranquilo Las bendiciones Vienen a uno Y Absorber ese prana Absorber ese prana Porque El prana Da vida Igual que el agua Algo alcalina True Seekers Como frutas y verduras Les doy ese reto De 7 días veganos A la semana vegana True Seekers No hay otra cosa que Que esperar Esas bendiciones Sabiendo que Estás trabajando En tu salud Estás trabajando Absorbiendo el prana Estás trabajando Estando hidratado Dejar eso Que no te favorece Hay muchísimas cosas Allá afuera Que Que la verdad No No ayudan Para nada Ni siquiera Las noticias True Seekers La televisión No es buena La televisión Es Decirte mentiras Tell lies Through your vision Que quiere decir Decirle mentiras A tu visión La radio También Es lo mismo A pesar de que Hey Las cosas Estarán pasando Todo es un acto True Seekers No hay accidentes Y tampoco Hay coincidencia Las cosas Pasan ahí Todo está siendo Controlado Por seres Inorgánicos Lastimosamente Pero ya como Los mensajes De Dios Bueno Tú eres suficiente Tú atraes Tú atraes Tú atraes Tú atraes A ti mismo Las bendiciones Que tú quieres Bueno Las bendiciones Que Las cuales Equivalen contigo True Seekers Al verdad Al verdad Ya lo sabes Está bueno Tranquilo Ahí Hay muchísima Gente Ahí Bueno Este Bueno Animales Mejor dicho Están tranquilos En su medio ambiente Tiene Tiene sus bendiciones La Diosa Gaia Madre naturaleza Está ahí Alimentando Nos alimentan A nosotros Mucha gente No se da ni cuenta Yo estoy agradecido Todos los días Por 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 Igual Todos aquellos True Seekers Que Se den Cuenta Ahí Denle like Si 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 les Si les gusta La verdad Les gusta Que le digan La verdad Sean Libres La verdad Te va A liberar Si No te Gusta La verdad La verdad Lastimosamente Hay un mundo Falso Allá afuera Y Estás Controlado Por Miedo La verdad Te liberará Y Eso Es Una Libertad De Puro Amor Puro Paz Y Amor Interno Y Un poder Inmenso Siempre Nos deja Más y Más Cerca A la Vida Eterna Estando Con Dios Sirviendo A Dios Siempre Siendo Guiados Por Jesucristo Para que Ellos Como Otro Lo llaman Yashua Hamashia Otro Lo llaman Isa Y Otro Lo llaman Ty Tenko Taro Yorai True Seekers Entonces Como Les Vengo Diciendo Allá El Alpha Omega Está Viendo Todo Lo Que Está Pasando Si Está Decaído En Algún Momento Date Cuenta Que Está Haciendo Probado Hay Una Prueba Va Haber Prueba Aquí Allá Nos Va Aprobar Nuestra Responsabilidad Nos Va Aprobar Nuestros Sentidos Nos Va Aprobar Nuestra Humanidad Nuestro Nivel De Amor Por El Prójimo Nuestro Nivel De Amor Por Los Animales La Naturaleza Hay Que Cuidar La Naturaleza True Seekers Aquí Les Tengo El Libro La Cual Escribí Yo Mismo Les Voy A Dejar Un Link Abajo En La Descripción Para Poder Accederlo Habla De De Habla De Cómo Mantenernos En Nuestro En Nuestro Peor Momentos Habla De Cómo Mantener Tener Una Vida Sana Mágicamente Sana De Conocer Acerca El Matrix Como El Cómo Vivir Una Vida Con Magia Ingeniería Interna Por Níger Este En No Boa Un Sugerido Yo Lo Tengo Ahí Pues Porque O Sea Por Lo Menos Yo Personalmente Yo Pienso Que La Educación Espiritual A Univeros Espirituales Lo Que Es La Salud La Educación En General Deberían Ser Gratis Yo Sé Que Mucha Gente También Pesa Así Pero Lastimosamente Estamos Viviendo En Un En Un Mundo Full De Egoísmo La Cual Todo Pasa Por Algo True Seekers Bueno Espero Les Haya Gustado Que Tengan Un Buen Día Denle Like Este Suscribanse Para Más Compartan El Video Sabiendo Que Si Tu Conoces Alguien Que Está Pasando Por Algo Tétrico Por Algo Que No Es Muy Fácil De Lidiar Recuerda Recuerda Que No Están Solos Porque Hermanos Y Hermanas Unamos Fuerzas Unamos Fuerzas Para Poder Hacer De Este Mundo Un Lugar Mejor Bueno Retro Seekers Hasta Ahí Llego Yo Chao Hacer Hacer